Música No ven a alguien, pero el que se vistió de goleador fuiste vos? Sí, en esas situaciones los goleadores siempre tienen más posibilidades, son los que realmente tienen ya goles en su espalda, pero bueno, hoy tuvimos la posibilidad de ver partidos de afuera ¿Se vio en el festejo quizás mirar un poquito a la platea? ¿Algo en particular? No, situación que les repetí anterior, la ansiedad de la gente, la ansiedad de que eso a nosotros no nos repercute bien, entonces hay que demostrar que la tranquilidad de ellos de afuera, como lo hacen siempre, alentando y estando al lado nuestro, creo que va a ser más beneficioso ¿En lo personal un alivio? Ah bueno, alivio no, hacer un gol siempre tiene doble satisfacción y uno que lo hace siempre mejor En nuestro juego está el Flaco Chela, viste que medio, se encontró su don en el Twitter, si tendrías que ponerle un título a este triunfo de River, ¿cuál sería? Para Twitter, ¿no? Un buen comienzo No, nada más 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 No, nada más